Buenas tardes. Agradecer al Círculo de Economía y a la Universidad de Alicante por darnos la oportunidad de estar otro año más aquí. A mis compañeros de la plataforma, que como bien dice Nuria, la igualdad es algo de la sociedad, no solamente de las mujeres. Agradecer a Nuria y felicitarla por su intervención, porque la verdad es que AEPA ha sido la primera asociación de mujeres empresarias y directivas y yo he aprendido muchísimo de ellas y felicitarlas por toda la labor que hacen y sobre todo a ti, Nuria, en pro de la mujer. Yo creo que cuanto más asociaciones y plataformas haya de mujeres, más visibilidad, con lo cual eso es bueno. Eso significa que estamos vivas, que hacemos muchísimas cosas, pero en su momento, hace muchos años, estaban solamente ellas y la verdad es que lucharon muchísimo a través de Pilar para que hoy en día haya otra gente que podamos estar aquí. Dentro de nuestra plataforma hay hombres y mujeres, porque pensamos que nos podemos complementar muy bien, pensamos que tenemos que aprender unos de otros e intentamos unir sinergias, como con el Círculo de Economía, que siempre hacemos actividades conjuntas y eso nos enriquece, porque al final donde no llega uno, llega otro. Yo quiero presentar a tres mujeres que son de la plataforma, que las conozco muy bien, que son luchadoras, son mujeres fuertes. Y primero quiero presentar a Tania. Tania hay que decir que es la primera mujer exportadora de mármol que ha exportado a Arabia Saudí, la primera mujer de España en un mundo como es el mundo oriental, tan difícil, y nos va a contar su historia. Es administradora de Finale y Spain, Nature Store. Se dedica al mundo del mármol. Es muy complicado que una mujer acceda a esos mercados y, bueno, pues nos gustaría que nos contara un poco su historia, porque yo creo que lo importante es que ellas nos transmitan toda la problemática que se encuentran, pero sobre todo también todas las soluciones desde una manera positiva. Porque siempre, aunque los datos, como ha dicho Nuria, son datos difíciles, aquí estamos para cambiarlos. Hacemos galas, hacemos actos, hacemos muchas cosas y, aunque no se debería celebrar el día, sí que es cierto que eso nos recuerda todavía que tenemos que seguir luchando y que tenemos un camino muy largo por hacer. ¿Empezamos? ¿Algo? Bueno, yo he llegado a España desde hace diez años, como todos los inmigrantes, llegando, trabajando de todo lo que ha sido posible, limpiando casas, de camarera, en la obra, de peón, de todo un poco. Pero yo ya vine de Brasil con un poco de preparo, hablo cuatro idiomas y entonces eso fue más o menos lo que me pudo abrir la puerta. Yo he empezado a trabajar, tuve la suerte de conseguir un trabajo en una empresa de mármol como intérprete, porque realmente en nuestro sector del mármol el gran problema que tienen todas las empresas es que siempre nos quedamos con el tema de los idiomas. Y a partir de ahí empecé a viajar con la empresa que trabajaba, pero al final decidí abrir mi propia empresa. Vi que eran unos mercados, yo estoy especializada en los mercados de Oriente Medio y Oriente Lejano, principalmente los países del Golfo, que realmente son para nosotros, en nuestro sector, son de los más complicados de realmente entrar. Mi trabajo es el puerta a puerta, es visitar todas las empresas, es vender puerta a puerta. Es decir, que todavía despertaba mucha curiosidad, porque cuando yo empezaba a llamar a las empresas, siempre me atendían, creo que más por la curiosidad de ser mujer, que realmente yo creo que pensaba, ¿qué vas a ver de mármol? Porque es un mundo, aunque ellos no lo reconozcan mucho, realmente es un mundo bastante masculino todavía. Lo podemos estar hablando de que nosotros mujeres seamos un 20%, de directivas hay poquísimas también, y que van puerta a puerta a vender en todo el mundo, hay todavía menos, ¿no? Yo creo que Italia es un mercado que está más adelante en este sentido, pero en España todavía deja mucho que desear. Entonces, tuve ventajas y desventajas. La ventaja es que tenía la puerta abierta por la curiosidad. Entonces, ya a mí me tocaba hacer mi trabajo como vendedora y de conquistar y enseñar a esta gente que yo sé de qué va mi trabajo, sé cuál es el material, conozco los mercados y también creo que tengo un gran conocimiento de las culturas, de cómo portarme en cada mercado, que esos son los protocolos y todo es muy, muy importante, principalmente para nosotros mujeres. Tienes que saber, ya leer antes, si puedes dar la mano, si no puedes, cómo te sientas, cómo hablas con ellos, de tú a tú, hay veces que no, hay veces que hay que bajar la cabeza y vale todo bien y hay veces que no, que lo enseñas que de verdad. Entonces, todo esto va mucho de la intuición, ¿no? Para mí es un trabajo que a mí me encanta y el mercado más difícil que trabajo realmente en este sentido es el mercado de Arabia Saudí, que me ha costado muchísimo conseguir un visado para poder entrar, porque a las mujeres lo tenemos bastante complicado y yo, aparte de esto, ya soy residente en Qatar también, a partir de ahí hicimos un proyecto en Qatar para la Embajada de Arabia Saudí y hablando con el embajador, por fin le expliqué lo que era que quería hacer, porque mi trabajo es muy importante, vender el marfil principalmente es un producto estrella, es el mármol más vendido en el mundo, novelta es conocida, a pesar de que no tenga las canteras, es conocida en todo el mundo, todo el mundo lo sabe, es que yo creo que hasta la provincia de Alicante no sabe lo cuánto Alicante es conocido en todo el mundo por el marfil, no tienen creo que mucha idea porque yo estuve en Brunei, Filipinas, Corea del Sur, en Vietnam, todos los lados, tú hablas de marfil, saben que existe Alicante, saben que existe novelta, es una cosa impresionante. Entonces, a partir de ahí yo conseguí, expliqué al embajador lo que era mi trabajo, porque yo voy para vender mármol y es muy importante conocer lo que es que el cliente tiene en su patio, lo que es que, cómo es su línea de trabajo, tanto los pequeños como los grandes. Y al final sí que me han concedido, tuve unas restricciones porque hay muchas anécdotas de no me dejaban ir con un hombre en el coche, tenía que, tuve que pedir una autorización extra y ahora por fin me han permitido ir, pero sí que tengo que usar la Bahia, la G-Hub y hay algunos grupos de empresas, hay dos empresas ahí, el grupo Bin Laden, por ejemplo, y una empresa, una constructora se llama Nesma, son las dos mayores que hay, eso sí exige incluso que yo vaya tapada hasta arriba y ya está. Y bueno, anécdotas, hay muchas, que hay empresas de ahí que yo no puedo hablar con ellos mirando, o tengo que atender de lado, enseñando la foto un poco así, y no pasa nada. Yo creo que las mujeres, nosotros tenemos esta gran calidad de ser camaleónicas, yo me adapto a todas las culturas, no tengo ningún problema, creo que es importante respetar, es importante saber cómo funcionan los países, y también que nosotros tenemos una visión, principalmente las mujeres en Oriente Medio, de una manera yo creo que a veces muy equivocada, porque no tiene nada que ver la mujer de norte de África árabe con las de los países del Golfo o las de Oriente Lejano, los árabes de Oriente Lejano. Las del Golfo son las que mejor viven, por lo que veo, ellas tienen un estilo de vida totalmente diferente, pero realmente en su casa son las que mandan, pero fuera no las encuentras trabajando. Yo, mi trabajo en Oriente Medio principalmente, es un 100% solo trato con hombres. Y gracias a un trabajo duro e intentando comprender cómo va, porque tienes que tener mucho, casi que un sexto sentido de cómo piensan los hombres, de qué les va a agradar, de qué va, y si hay que ir a comer diez veces más, y hay que ir a cenar diez veces más, y tal. Pero por otro lado, también he encontrado mucho en ese sentido, que al final tienes que probar que realmente sabes, pero al momento también que ven que saben, realmente te reciben bien, te respetan. Los hombres principalmente ahí son muy respetuosos con todo el mundo. No he encontrado ningún problema que me pudiera decir, uff, no quiero más volver o algo así, al revés. Yo cada vez tengo más ganas de trabajar en estos mercados y estoy muy contenta. La verdad es que cada día se aprenden cosas nuevas, en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Tania. Nuestra segunda ponente es María Saluto de Lló, presidenta de AEMPA, la Asociación de Empresarias de la provincia de Alicante, miembro de la Junta Directiva de COEPA, de IFA y de la Cámara de Comercio. Es la primera mujer miembro de las tres entidades, una de las más importantes, yo creo, de la provincia de Alicante. Y nos va a contar su historia. Ella, después de estar en el mundo asociativo, creó su propio proyecto, uniendo a empresarias y empresarios para que tuvieran un fin común. Así que nos va a explicar un poquito. Hola, buenas tardes. Antes de llegar a todo eso, monté mi primera empresa con 17 años, hace 36. Para los que estáis sacando la cuenta, voy a cumplir 53 este mes. Imaginaros una mujer con 17 años en un pueblo, yo soy de Petrel, monté un salón de belleza y una perfumería que sigue abierto. Ya os digo, tenía 17 años, me costó mucho porque tampoco tenía formación. Yo terminé el segundo debut de aquella época, me fui a la escuela de estética y comencé a trabajar. Era mi ilusión, era mi pasión. Ahí estuve trabajando muchos años sin salir de mi casa, formándome, nunca dejé de salir a formarme. Con el tiempo empiezas a darte cuenta que necesitas una formación, que quieres avanzar, que quieres salir de donde estás. Con 31 años fui a la universidad. Me fue muy difícil ir a la universidad porque yo ya tenía dos hijos, tenía dos hijos, tengo mellizos. En aquella época yo me separé cuando mis hijos tenían seis años, tengo un chico y una chica. El día antes de que tomaron la comunión, con nueve años, estaba yo en la UNED examinándome del acceso a la universidad, con el pelo de la peluquería y con todo aquello. Aprobé el acceso, comencé a trabajar, mis hijos dependían de mí, tenía que trabajar muchas horas, tenía que estudiar. Entonces vino el problema que, para los que decís que los que tenemos niños, las mujeres, mis hijos me decían que es que siempre estaba trabajando o estaba estudiando. Y yo les decía, es que vuestros amigos tienen a su papá y a su mamá ocho horas de uno y ocho horas de otro, son 16. Yo si quieres ir a los sitios que van ellos, ir a los campamentos, yo tengo que trabajar muchas horas. Y mis hijos lo comprendieron. Yo también los he educado siempre, nunca he visto quién era el chico. Cuando yo estaba estudiando, tenía un examen, partí a la casa por la mitad y les decía, de aquí para aquí la limpias tú y de aquí para aquí la limpias tú. Nunca en mi casa se han dado, ellos nunca siempre limpian igual las cocinas, los cristales, todo. Nunca en mi casa ha habido diferencias. Con el tiempo, yo siempre he pertenecido a la asociación de estética. Con el tiempo empecé ya a la junta directiva, ya tenía treinta y pico de años. Empecé, que yo sentía que necesitaba, pues eso yo digo, vivía en un pueblo que necesitaba algo más. A raíz, gracias a la asociación de estética, empecé a relacionarme con gente, con gente que pensaba de otras maneras diferentes, gente del mundo de la empresa. Entré en Coepa hace muchos años. En Coepa es la Confederación de Empresarios de la provincia de Alicante. Allí encontré muy buenos amigos, gente, hombres, que me ayudaron mucho, que me guiaron mucho. Yo les estoy muy agradecido a los hombres porque han sido los que me ayudaron a salir al mundo de la empresa. Pues después ingresé a la junta directiva de Coepa. Después fui la presidenta de Gesalestetic. Gesalestetic es la feria que fue el fin de semana pasado, la feria más antigua que hay en las provincias, perdón, Madrid y Barcelona, y después la más antigua es Gesalestetic. Con una afluencia de público ha sido un éxito que teníamos mucho miedo por la crisis. Yo la estoy organizando hace nueve años. Anteriormente había otra mujer al cargo de ella. Y con el tiempo comencé a introducirme en el mundo empresarial. Hoy soy la única mujer que asista a los plenos de la Cámara de Comercio. Soy la única mujer que está en el comité de IFA. Como veréis, tengo dos mundos. Tengo el mundo de la asociación de estética, que somos 200 mujeres, tenemos un asociado. También antes se llamaba asociación de empresarias de estética. Hace unos años le cambiamos el nombre porque no queríamos discriminar. Porque yo soy mujer, pero soy empresaria. Y soy una persona y soy trabajadora y no quería limitar al mundo. Es verdad que en el mundo de la estética hombres no hay. Bueno, por aquí no hay. Entonces, simplemente tenemos un asociado. Pero bueno, ya no somos empresarias, ya somos empresarios. Me he perdido contándoles esto, me he perdido. Bueno, pues... Nada. Sí, os estaba diciendo que este fin de semana organizamos la feria. Organizamos la feria. Vinieron 11.000 visitantes. Ah, os estaba diciendo que mi mundo está entre las 200 asociadas que tengo de estética y en Cámara de Comercio. En COEPA seremos un 10% de mujeres. Y en IFA, en la Institución Federal de Icantina, solo soy yo, tengo dos mundos muy repartidos y muy diferentes. Porque unos somos mujeres y es el mundo de la belleza y de la estética. Y el otro es el mundo de los hombres y el mundo de las empresas. Como ha dicho Tania, tenemos las mujeres, yo pienso que todo el mundo, pero las mujeres un poquito más. Nos adaptamos mucho a las circunstancias, a las situaciones y a los momentos que nos toca. Yo me he adaptado al mundo de los hombres y creo que siempre me han respetado, siempre, nunca me han puesto una zangra de ellas. Siempre me han ayudado más, que os puedo decir, que las mismas mujeres. Siempre me he sentido más respaldada y más apoyada por los hombres que por las mujeres. Las mujeres de aquello. Yo, si alguien me ha dado y me ha puesto algún impedimento, siempre han sido mujeres que no les ha parecido bien que yo estuviese en esos sitios y te han criticado o te han sacado, no sé, mil cosas para que no estuvieses ahí. Y ya os digo que he tenido una vida dura, porque he tenido una vida, ya os digo, llevo trabajando desde los 17 años, al igual que Tania, he hecho de todo, porque ha habido momentos que he tenido tres trabajos, porque ya os digo que tenía dos niños pequeños y había que salir adelante. Ha habido veces que he tenido tres trabajos, ha habido veces que he ganado mucho dinero, otras épocas has ganado menos dinero, otras veces has tenido que acostarte a las dos de la mañana, otras veces no he podido ir al parque o no he podido ir a una excursión con mis hijos porque tenía que trabajar, porque teníamos que comer, pero mis hijos lo han entendido. Yo creo que la educación, que muchas veces que hablan de los hombres y las mujeres es igual que la violencia de género. Yo pienso que la educación en las casas es muy importante, el respeto, el que somos todo personas, el que todos podemos hacer de todo, porque ya os digo, yo monté una empresa, que montar empresas es fácil, lo que es difícil es mantener una empresa 36 años. Y mucha gente me dice, ¿cuál es el secreto de que tú tengas una empresa 36 años con los discos? Porque la crisis está muy fuerte, pero yo he vivido varias. Y yo pienso que es porque fue mi pasión. Cuando tú montas cualquier cosa o quieres hacer cualquier cosa y le pones pasión, te funciona. Lo que no puedes es terminar una carrera o terminar una formación profesional y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues mira, voy a hacer esto que se gana dinero. Pues no, porque hay, como os digo, si yo no hubiese tenido pasión por mi trabajo, y hubiese tenido que trabajar tantas horas, pues hubiera tirado la toalla. Pero como siempre he dicho que yo trabajo, mi fuerte de trabajo es el salón de belleza. Hace dos años, también os voy a decir que no hay edad para montar empresas, porque la primera la monté con 17 y la segunda la monté hace dos años, con 50 años. Monté un centro comercial virtual que se llama Centro Comercial Virtual Alicantino. Lo que quise hacer aquí fue aglutinar empresas, empresas de artesanos, diseñadores. Es un centro comercial de complementos y cosas todas fabricadas y confeccionadas en Alicante. Entonces, nos dimos cuenta que cada uno, teniendo su tienda o teniendo su página web, era muy difícil que nos conociesen. Entonces, nos aglutinamos, somos 25 empresas, cada una hace sus cosas, entre todos hacemos una publicidad, entre todos montamos y no es igual tener una tienda online con 50 artículos que tener una tienda online con 200 artículos. Estamos en ello, está costando, porque ya os digo, la montamos en el peor, cuando estaba toda la crisis. Pero ahí estamos funcionando, estamos luchando, no nos damos por vencidos. Aquí somos el 90% de mujeres, solo tenemos dos hombres. No sé por qué los hombres, como si les diese miedo estar con nosotras, pero bueno, nosotras no nos comemos a nadie, yo nunca me he comido a nadie. Y solo quiero decirle a la gente joven que yo ya tengo una edad, que no hay edad, que no hay edad para trabajar, que no hay edad para tener ilusión, que no hay edad para montar un negocio, que no hay edad para montar una empresa, ni hay edad ni hay sexo. Simplemente, yo siempre a todo el mundo le digo, lo que hagáis, hacerlo con pasión, y la verdad es que os funcionará. Y esta es mi historia, en cuatro palabras. Finaliza la ponencia Soledad Berbegal, directora de Comunicación y Estrategia Corporativa del Grupo Actiu. El Grupo Actiu es uno de los grupos más importantes a nivel europeo de mobiliario. Y él nos va a contar su experiencia. Es una empresa familiar, y bueno, pues Soledad cuando quiera, muchas gracias. Bueno, me he quedado impactada de los dos casos anteriores a mí. Yo soy Soledad Berbegal, yo no soy creadora de empresa, no soy empresaria, soy hija de empresario, y bueno, en ese sentido hay una serie de diferencias, pero hay muchísimas similitudes, ¿no? Tengo la voz cogida porque llevo un catarrón encima, espectacular, en cualquier momento voy a tener que descansar un poco. Lo que yo quiero contar es que es verdad, como comparto con las dos compañeras, con Tania y con María Salud, que las cosas hay que vivirlas con pasión, está claro. Nosotros, cuando Actiu necesita crear un nombre, hace en el 95, lo primero que busca es un logo que la identifique, ¿no? Y entonces, el logo que veis aquí, en este caso, describe mucho lo que es la empresa, ¿no? La empresa, para todos los que sois de la zona, es un proyecto activo, un proyecto activo, es el color rojo, el rojo es pasional, la A siempre está caminando, el sombrero es lo que identifica al equipo humano, y aquí vamos a hablar de personas, ¿no? En todo momento, aparte de hablar de mujeres, hemos hablado de personas. Y eso es un punto importante. En mi caso, mi padre tenía 18 años cuando creó la empresa, después de 45 años de experiencia, la empresa se encuentra comercializando el producto de mobiliario de oficina en 65 países, pero también es verdad que lo que es la segunda generación, pues venimos preparados de otra manera, ¿no? En nuestro caso, encima de cuatro hijos, somos tres mujeres. Claro, yo entiendo que un padre con tres mujeres y un hijo, pues tendrá que cambiar un poco ese aspecto más machista, ¿no? Porque no le queda otra. Además, las tres vinimos muy juntas, año y medio entre una y la otra, y el niño vino ocho años o nueve después de la última, o sea, que ya ni se esperaba. Entonces, está claro que cuando tú tienes... Es verdad, o sea, son las cosas que surgieron de esa manera. Pero bien, fue una alegría para todos tener a Vicenta, mi hermano, al cuarto, pero lo importante es que sí que es verdad que es muy importante el trabajo que se hace en casa, la exigencia que tú tengas que tener en casa. En nuestro caso, yo sobre todo cuando nací, mis padres se encontraban con una situación económica muy agradable, muy buena, diferente a la que se encontró mi hermana Carmen, la primera. Pero fueron muy exigentes, muy exigentes en la manera de... Bueno, pues en las notas, en el respeto, cuando Vicente, mi hermano, al cuarto vino, lógicamente tuvo que actuar como una más, porque tenía tres delante. Y entonces, eso sí que es un poco la idea que se ha generado y se ha madurado dentro de la empresa, ¿no? Yo, la verdad, Paco me dijo, 20 minutos, yo venía para explicar más tiempo la presentación, pero como no quiero aburriros, simplemente voy a ir bastante rápido y sí que quiero mostraros las instalaciones donde se encuentra Actiu, porque en todo momento lo que hicimos fue... Vamos a ver, nosotros, ¿qué necesitamos en Actiu? Necesitamos retener talento, necesitamos tener gente que se comprometa, gente que viva la empresa de una manera importante, como si fuera suya. Entonces, vamos a intentar ofrecerle lo mejor, ¿no? Lo mejor es un espacio agradable, un bienestar para el que trabaja dentro, unos sueldos, por supuesto, acordes al mercado o incluso, si se puede, en los casos en los que se puede y en las situaciones en los que se puede más, por encima de la media. Y vamos a intentar promover la figura de la mujer dentro de la empresa. Está claro que tenemos muchísimo recorrido por hacer, pero yo, de todas formas, os enseño un poco las instalaciones donde trabajamos. Son instalaciones muy arquitectónicas, atractivas, basadas en la sostenibilidad. Estás en la entrada del parque, cuando entras te recibe una persona. Desde siempre hemos intentado que una empresa familiar como la nuestra, a pesar de que aumentaran tamaño, no perdiera esa fuerza de familia y de personas. Porque al final, cuando tú estás negociando, tengas delante a una mujer o tengas delante a un hombre, lo que necesitas es lidiar con una persona y comunicarte con ella. Entonces, eso es muy importante dentro de todo lo que es el espacio de trabajo de Actiu. Lo paso muy rápido porque yo me voy a centrar más en el final. Estamos hablando de espacios muy atractivos para el que trabaja dentro, naturaleza fuera dentro de los edificios. Tenemos la planta fotovoltaica más grande de Europa sobre el tejado industrial. Tenemos una certificación LID que dice que el edificio es sostenible, que la gente que trabaja dentro del edificio está comprometida con el medio ambiente. Y bueno, estamos aperturando showrooms en los 65 países donde estamos operando desde hace más de 32 años. Tenemos algunos que son propios, showroom de Dusseldorf, Londres, Madrid, Moscú. Y estamos aperturando otros con clientes, con clientes que están creciendo con nosotros. ¿Qué está haciendo hoy Actiu? Pues hoy Actiu no solo hace mueble para oficina. Cuando empezamos haciendo mueble de oficina para un hospital, empezamos con las oficinas y acabamos equipando la sala de espela, el auditorio, el laboratorio. ¿Por qué? Porque somos fabricantes, tenemos capacidad productiva, flexibilidad, nos adaptamos a todo. Entonces, cuando tienes ese know-how en tu empresa es muy fácil, puedes fabricar cualquier cosa. Pero yo esta parte, que es todo lo que estamos haciendo, pues transporte, el aeropuerto de Hidro en Londres, el de Alicante, sanidad, educación, auditorios, esta parte no voy a incidir en ella. Lo que voy a incidir sobre todo es en el tema de la responsabilidad social corporativa de verdad. Una empresa familiar profesionalizada, porque hoy hay que hablar que las empresas familiares de España han evolucionado muchísimo. Es que, claro, todo el mundo dice que una empresa familiar huye miedo, huye. ¿El padre va a estar ahí encima con 80 años, con el garrote? Bueno, pues puede ser, puede ser. Pero los padres, que son tan paternalistas y que para ellos, yo lo digo por mi padre, para mi padre Actiu es un hijo más. No es una empresa. Y para vosotras lo que habéis generado es un hijo más. ¿Qué es lo que tienes que conseguir como empresario? Yo entiendo que una de las cosas que se han hecho bien en Actiu, sobre todo que ha hecho bien el fundador, es transmitir esa pasión, ¿no? Para que todos los que formemos parte de ese proyecto lo vivamos como nuestro, aunque no lo hayamos creado nosotros. Y entonces, esa es la parte que más en los últimos años estamos desarrollando, ¿no? El tema de la responsabilidad social corporativa a todos los niveles. Los valores que identifican más Actiu es el diseño, la sostenibilidad y la fabricación. ¿Qué pasa? Pues lógicamente hacemos actividades que tengan que ver con nuestro core business, pero lógicamente muy desvinculadas al negocio, ¿no? Pues nos vamos a plantar árboles, con nuestros hijos, con nuestros familiares, les inculcamos desde pequeños que por favor respeten el medio ambiente, que el árbol que rompes o que matas está, de alguna manera, eso socialmente debería de ser muy mal, debería de realmente ser castigado, porque al final lo que estás es matando vidas, un niño eso lo ve, lo ve normal, el respeto lo pierde por todo. Entonces, esas cosas yo creo que desde las empresas podemos hacer un trabajo increíble, porque está claro que en el cole hay que hacer un trabajo importante, en casa sobre todo, pero es que después en las empresas somos muchos los que formamos parte de las empresas, estamos 10, 12 horas muchas veces trabajando, entonces, en la medida en la que podamos influenciar de manera positiva a nuestro territorio, a nuestros trabajadores, eso es muy importante. Entonces, acciones que está haciendo Actiu, pues son muchas a nivel de medio ambiente, pero yo ahora ya me voy a centrar con las que hacemos con la mujer, bueno, esto es un ejemplo, porque estaba preparando el detalle que Vicente nos entrega todos los años, el Día de la Mujer Trabajadora, se toma un café con nosotros, siempre son cosas hechas de forma manual, elaborada de forma manual, antes utilizábamos a nuestras tías, nuestras abuelas, ahora tenemos a una asociación de discapacitados que nos lo hace todo, y el año pasado pues era jabón, y este año estamos hablando de un pasapáginas con una frase de Vicente, súper inspiradora, que al final dice que las mujeres somos únicas, y es verdad, los hombres también, pero como el Día de la Mujer, que algún día desaparecerá, pero de momento está, pues vamos a ponerlo en valor, y eso un hombre no lo debe ver como mal, al contrario, nosotros tenemos a los compañeros y están todos encantados, ¿y qué vais a poneros el Día de la Mujer? Nosotros vamos a venir guapísimas como siempre, entonces se crea un buen rollo, y simplemente lo que haces es poner en valor que tienes una compañera, pues que lo hace muy bien, que tú como compañero también, pero es que, mira, hoy vamos a, cuando uno cumple años, ¿qué hacemos? Lo celebramos, ¿no? Pues hoy vamos a celebrar que tenemos compañeras que lo hacen genial, que están súper comprometidas, y que al final lo que le interesa a la empresa es retenerlas, porque además, las mujeres, sobre todo, y esto es un texto, que no os voy a leer, lo que nos están aportando es muchísimo, nosotros en ActiV empezamos hace muchísimos años a empezar a definir un poco cuál era la idea de la mujer en la empresa, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Muy poco. Les digo la verdad, una autocrítica, o sea, necesitamos hacer muchísimo más, pero, bueno, lo importante es que, si tú miras atrás, sí que han habido cambios importantes, por ejemplo, yo ahora mismo tengo un bebé de siete meses, ¿vale? Todas mis compañeras que tienen bebés, lo que hacen es, lógicamente, tener su baja maternal, pero después la empresa le ofrece la posibilidad de durante un año venir solo por las mañanas, ¿vale? Eso es un problema para la empresa, porque tiene que buscar a gente para por la tarde, pero entendemos que, si hacemos este tipo de acciones, las compañeras con las que tienes ese tipo de gracia o de derecho, cada uno que lo mire como quiera, pues al final lo valoran y se comprometen todavía más, ¿no? Entonces yo siempre, como resumen de toda mi presentación, porque la verdad, no os voy a aburrir y tenemos también a otra mesa redonda detrás súper interesante, sí que diría que, ¿qué aporta el talento femenino activo? Nosotros cuando nos ponemos a resumir un poco cuál es la figura de la mujer dentro de activo, siempre sale comunicación, la capacidad y la sensibilidad que tienen de levantar un poco el equipo, porque tenemos mucha capacidad de hacer equipo. Es verdad que en algunas situaciones mujer y mujer, pues se hace competencia, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que al final, como en las organizaciones en las que están más mezcladas, en la tuya, porque estética es muy de mujeres y la vuestra muy de hombres, pero a lo mejor en otro tipo de empresas como la nuestra, pues al final mujer y mujer, si compiten, pues es que se les ve el plumero enseguida, porque hay un equipo donde hay muchos hombres, ¿no? Entonces, eso se intenta limitar de alguna manera, ¿no? Y al final lo importante es eso, que la gente sienta el trabajo, lo viva con pasión y lo único que podríamos hacer y lo que estamos haciendo ahora mismo es que en los últimos 10 años, en Actiu, hay muchísimas más personas gestionando responsabilidades muy importantes de la empresa, no se encuentra ahora mismo ninguna mujer en la presidencia, pero también yo creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, no hay ninguna preferencia, sí que es verdad que la vieja escuela parece que vea que el hombre tal, pero la nueva escuela, que son los que ahora están con 40, 45, 50 años, ven que las mujeres tenemos mucho que decir, ¿no? Y muchas veces incluso nos cuentan con nosotros para que propongamos un tema porque ellos no saben tocar esa parte sensible, no saben transmitir o recibir ese momento, que nosotras sí, nosotras tenemos un sexto olfato, ¿lo has dicho tú? Un sexto, pues yo creo que sí, mi madre siempre lo ha dicho y en esto de los negocios se ve de una manera muy clara, muy clara. ¿Y qué estamos haciendo ahora mismo? Pues hemos hecho un plan, 2012-2018, importante, importante, establecer las posibilidades de promoción y desarrollo profesional, cuando las personas, sobre todo las mujeres, que se implican mucho en el tema de la familia, necesitan, o se ven más necesitadas de estar en casa, que se comprenda, que haya un poco más de comprensión en la parte de la dirección, porque es así de claro, o sea, ahora mismo yo tengo un bebé de siete meses y es verdad que mi compromiso es total, pero mi participación es un poco menos que hace unos meses, pero es que de una manera clara y transparente, yo así lo he expuesto a la empresa y como yo, muchas de mis compañeras, ¿no? Entonces, al final, si todo se naturaliza, si todo es más normal, si se hablan las cosas de primera mano, creo que se va a entender mucho más. Ahora, la dirección, la presidencia, el gobierno, la administración, no debe de dejar de manos este tema, por supuesto, necesitamos gente como Nuria, necesitamos gente como asociaciones importantísimas que están promoviendo la figura de la mujer en esas situaciones, ¿para qué? Pues para poner en valor algo que ya existe, no es que nos tengamos que inventar algo que no existe, no, 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 es que hay grandes profesionales que están haciendo un trabajo espectacular, pero que por historias antiguas o algunas todavía presentes no están saliendo y están siendo visibles, ¿no? Hay muchos de los proyectos que estamos llevando a cabo en Actiu, nos queda muchísimo por hacer, mira, yo tengo internamente en casa pues mucho de lo que hablar, por eso estamos muy divertidos continuamente, pero no desfallecemos en el intento, al contrario, cuando encontramos una buena profesional, lo primero que decimos es una gran persona y eso es lo que te tiene que quedar, no te tiene que quedar si era una mujer, era un hombre, no, 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 recibí a una gran profesional que me, no sé, me consiguió este proyecto o este otro y ya nada más, si era mujer, si no era. Y yo os dejo, tenía un vídeo, tenía otras cosas, pero no lo voy a poner porque ya os digo que la segunda mesa es súper interesante. Muchas gracias. Aplausos Muchísimas gracias a las tres y si tenéis alguna pregunta. Una cosa que se me ha quedado por decir el tema de la formación porque vosotras en la medida que habéis podido os habéis ido formando. los que puedan formarse pues bueno, deberéis de aprovecharlo. Hay una cosa que me pasó y termino. Yo, como hija de empresario, pensaba que lo iba a tener súper fácil para entrar en la empresa familiar. Yo siempre cuento esta anécdota. Acabé la carrera y mi padre me dijo vas a formarte, ¿no? No entras en la empresa. Y yo, no, no, tranquilo, no voy a entrar. Dice, por lo menos vete unos cuantos años fuera. Me fui a trabajar cinco años a otra empresa, un año a Holanda, después de dominar cinco idiomas, me metí a mi estación de edición de empresas y cuando terminé todo este trayecto que eran ocho o nueve años después yo digo, ahora de Madrid, Barcelona, acabar en Castalla, creo yo que voy a tener algún espacio dentro de la empresa. Y cuando llegué le dije, papá, creo que estoy preparada para entrar en el proyecto empresarial. Dice, ¿ah, sí? ¿y dónde te gustaría? Y yo me encantaría la parte de comunicación y marketing. No, no puede ser. Eso está cubierto. Necesitas hablar con el director general o con el de recursos humanos para ver si te encuentra un puesto para ti. Me quedé blanca. Es verdad que era una estrategia, ¿no? La estrategia era que yo tenía que entrar por compras después de producción, después comercial, ahora estoy en marketing. Pero bueno, lo que intento decir es que muchas veces no lo tenemos fácil y mejor, porque al final te das cuenta si realmente quieres esto o no. porque si yo hubiera visto que no me gustaba hoy estaría afuera. Pero bueno, también sería feliz desde fuera de la empresa. Entonces, que lo tengáis claro, formaros y tener muy claro lo que queréis. Ya está. Gracias. Perdonad, perdonad, que no te voy a escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.